El mismo sonido, las mismas canciones Let's put your hands together Flavio Longoria and us go Who the thing is the animal? Rosalito Se está secando El verde se ni las flores Así mi vida Está acabando Lo fuerte de tus amores Cuando me diste La primer cita Al pie de aquel rosalito 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 Las flores, que las pusiste, bonitas y amaros y todo. Los juramentos, no los cumpliste. Y tu alma sea condenado. Mas tú no sabes, lo que tú hiciste, la virgen es lastimado. Su miradito, está muy triste, porque tú le has pensionado. Y tu alma sea condenado. No te ruedas, cuídate de esa mujer. Eres traicionero en la guía. No eres mucha importancia, que no te sabrá qué. No te ruedas, cuídate de esa mujer. 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 No te ruedas, cuídate de eso. sus venas, yo sé que tiene una pierna en lugar del corazón, ay, 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 ay Si os escucharon a Tío Valerio, lo están escuchando aquí con Fabio Longoria. Bueno. Juan, el famoso one he recordó. Saludos para Valerie, Carol, Lemos, y tú. Oye corazón, eso es. Oye corazón, quiero hablar contigo. Quiero ser tu amigo, en tu excepción. Tienes tu razón, de sentirte triste. De querer amarte, pobre corazón. Y has enseñado a seguir la vida, y a sentir amor. Yo voy a irse a irte, a buscar olvidos. Tienes tu razón, de sentirte triste. De querer amarte, pobre corazón. Tienes tu razón, de sentirte triste. De querer amarte, pobre corazón. Tienes tu razón, de sentirte triste. Oye el corazón, quiero haberlo contigo, quiero ser a tu amigo, en tu decepción. Tienes tu razón, de sentirte triste, de querer morirte, pobre corazón. Tienes tu razón, de sentirte triste, de querer morirte. Tienes tu razón, de sentirte triste, de querer morirte. Tienes tu razón, de sentirte triste, de querer morirte. Pobre corazón. Tienes tu razón, de sentirte triste, de querer morirte. Gracias, muy duro, grabación de Mariano Valgloriano. Gracias. Oh, man. Thank you all for supporting the music. Thank you Rudy, LaGloria, Rachel. Thank you everybody. Someone ask for a cumbia, have a look at cumbia. Thank you. Y yo soy el galo bueno, que re mi rema, que re mi rema. Yo soy el galo bueno, que re mi rema, que re mi rema. Buscando la más linda, que es mi morena. La busco para darle cositas buenas. 江嘖,ural no me paso yo, y paso para el car poste. Me nombre de weekend, especially in another place. The highway, where to go, and enjoy the프 border. You go, I stay safe here. Porque tú eres mi bailarita Porque nunca más mi bailarita Ese pobre cano bueno se va a matar 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 ¡Esa! No soy el galo bueno que re mi rema, que re mi rema No soy el galo bueno que re mi rema, que re mi rema Buscando la más linda, es morena La busco para darle, poquita buena Tocándome bajo ya Y pongo pelancar con sed Mirando de playa en playa Todas las muellas que te costó Mirando de playa en playa Todas las muellas que te costó Paya de playa, mi bailarita Porque tú te ves mi bailarita Cortando este hueco mi bailarita Porque no me ves mi bailarita Ese pobre cano bueno se va a matar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!